Creo que se hizo un gran partido, independientemente del rival, creo que nosotros nos ocupamos en hacer bien lo nuestro y bueno, claramente tenemos que seguir trabajando para hacer mejor las cosas. Es la selección muy joven, ¿cómo se sintieron en la cancha? Bueno, más que nada una motivación que el cuerpo técnico de la mayor nos llame y bueno, seguir aprovechando en cada oportunidad que se nos dé y motivados por la... ¿Qué crees que se pueda mejorar para los equipos preparados? Bueno, ahora vamos a ver en qué podemos seguir mejorando, ya el profe nos dirá en qué seguimos mejorando y qué cosas tenemos que potencializar. Erick, en cancha, ¿qué es lo que más trabaja el Tata Martino hablando de principios tácticos ofensivos, la movilidad, penetración, definición, amplitud, remate? ¿Qué es lo que más hace énfasis? Bueno, pues todo lo que acabas de decir, creo que también lo más primordial creo que es la intensidad, la intensidad es lo primordial que maneja y obviamente la movilidad y muchísimos aspectos que trabaja el profe. Sí, claro, por supuesto que me encantaría estar en la próxima fecha FIFA y bueno, ya eso lo decidirá. Ya está el cuarto técnico y bueno, ahora nos queda ir a los clubes y hacerlo de la mejor manera para seguir aprovechando. Ya hay jugadores como que están muy vistos, consolidados de cara a Catar, ¿cuántos jugadores crees tú de esta selección que podrían llegar a Catar? Hablando en cantidad, no hablando de nombres sino de un porcentaje de jugadores. Bueno, yo creo que más del 50% está para este proceso a Catar, a mí me encantaría que fuera el 80% o el 100%, pero bueno, eso al final de cuentas tenemos que seguir haciendo las cosas de la mejor manera de nuestros clubes para seguir siendo llamados acá. Se habla mucho del tema de la salida de los seleccionados allá en Nueva York, en este bar, en un día de descanso. Creo que es, digamos, se vale que los jugadores se relajen, pero ¿tú crees que está exagerando la prensa al respecto o cómo debería ser tratado estos temas? Porque todos somos seres humanos, pero con tiempo. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, como tú lo dices, somos seres humanos, tenemos nuestra vida privada y bueno, eso la verdad no tengo mucho conocimiento de ese tema.